Le tenías a Dios Padre. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, óyenos. Cristo, por tu bondad, óyenos. Dios Padre del Cielo, ten misericordia a nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia a nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia a nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia a nosotros. Dios Padre Nuestro, habiendo salvado ocho personas en el arca de Noé, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos luego de haber completado un periodo de consagración y ofrecimiento de ocho días, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo instituido los ocho días de fiesta de los tabernáculos para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos luego de un ritual de limpieza de ocho días, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado por David, el octavo hijo de Jesús, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David en medio de cantos de alabanza para el octavo, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David, cantado en su barba de ocho cuerdas, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo vivido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la adicación, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue purificado y vuelto a consagrar por los macabeos durante la octava de la fiesta de la adicación, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado al octavo día, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración ocho días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la adicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre y que Él y el Padre eran uno, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso. Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de su resurrección, ten misericordia a nosotros, oh Padre Amoroso.